¡Cado, Orquíos! ¿Cómo están? Yo soy Orko y estamos en otro episodio de Road, tu primera. Estamos con una faltiña. ¿Qué pedo, Banda? ¿Cómo están? Y, señores, estamos en uno de nuestros mejores récords. ¡Golazo! ¡Uy, cobrón! Nuestro mejor récord en FIFA temporada cooperativa y en segunda división, güey. Exacto, güey. Nuestro mejor récord en todo el... Aquí, güey. Aquí, ya me viste. Estoy solo, güey. Estoy solo completamente, güey. Ahí está. Ahora sí te la llevo, güey. Bueno, me muevo, me muevo. Ah, mierda, güey. Y sí, señores, ahora sí estamos jugando muy bien. Solo hemos perdido uno. Oh, shit. Estoy, estoy. Sí, señores, ahora sí estamos jugando bien. O sea, la división pasada, estamos en segunda. Y en el último partido apenas conseguimos la permanencia. Ahí está, Cristiano, ¿eh? No, no, no pasa por acá, tranquilo. Ok. Apenas y conseguimos la permanencia y ahorita ya la tenemos. Y con un chingo de partidos menos. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡No manes! ¿Pero por qué? Estaba solo, güey. Eso del portero es una mamá. ¿Cómo me caga, güey? Que tenga tanta inteligencia artificial, güey. Sí, güey. El portero, güey. Madre santa. ¿Cómo corre, el puto? Bueno, está bien. El partido anterior, véanlo, güey. El partido anterior estuvo muy calmo. Ah, sí. Si quieren ver violadas HD, pueden pasar. Uy. Ok, si la agarro, las violamos, ¿eh? Oh, mames, me ganó bien, cabrón. ¿Quién viene? Güey, ¿cómo James? James le va a ganar a Bale correr, güey. No, eso no va a ganar. ¡Ay, Marcelito! ¡Uh! Tivo buena. Bueno, me sorprendió, me sorprendió. Tivo, pues. Vámonos, bajan. Ahí está, la banda. Ahí está, solito. Contragolpe mortal. Contragolpe mortal. Y ellos también tienen aquí los Navas. No me acordaba que ellos también tienen aquí los Navas, güey. De qué asco de portero, güey. En buena onda. O sea. Se le acostó el balón nomás, güey. Sí, sí, sí. O sea, así se quitó. Se hubiera quedado parado, güey. No hubiera entrado. Exacto, güey. Venga, señores. 1-0. Chíngatelo, chíngatelo. Uy, casi. Pensé que sí me lo llevaba. No, andamos jugando como Deus, cabrón. Sí, güey. Ah, tu mamada. Bueno, güey. No mames, te lo juro que la pasé. Va a poder caminarlo como si estuviera zorrado, güey. No, mames. Güey, no hay portero. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya vamos, Keylor! Es uno mamado este, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Pero ya se dijo que, vamos, güey, chingón, chingón. Sí, güey. Pónganse chidos, güey. ¡Ay, no mames, se mamó, güey! ¡Ah, casi, güey, güey! ¡No, mames, qué cagado, güey! ¡Ay, güey, me hizo río! Entre Keylor y Marcelo, güey. No, mames, el maldito es el más divertido del FIFA, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, güey. La neta, sí. ¡Ah, es en cama, mamá! No, y luego cuando el Pepe también se va de delantero, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, güey, el Pepe también tiene sus arranques medio locos, güey. Ahí te va Bale, güey. Ok. ¡Ay, cabrón, no llegó a venir! Esa es la idea. Acá la adelantó un chingo. Ahí está. Ah, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh, mierda! ¡Salió peor, salió peor! Ahí te va en medio. Está solito. ¡Ah, pero en medio, tonto! ¡Oh, beche, Marcelo! ¡El omnipotente! ¡No, mames, Marcelo! ¡Eh, qué hubo! ¡No, mames! ¡Ya no me pude frenar! ¡Qué poca madre! ¡Uy, güey! ¡Ah, ja! ¡Uy! ¡Oh, no le están aplicando, güey! ¡No, putos! ¡Salió del alma! Ya te vi al otro lado. Sí, ahí se... ¡No! ¡Ah! ¿Se la pasaron otro lado? Es que, ¿ves? 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 ¡Ves! ¡Ah! Ah, mi oído me está temblando. Una gran posibilidad, pero... ¡Eh! ¡Qué pedo, güey! Pues los tablas, güey. Tranquilidad. Quieres cambiar de juego, vos. ¡Ah! ¡Pendejo, güey! No sé qué hice. ¡Fuera, fuera, fuera! Si era fuera, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. ¡Ay! Me tembró mi... Me timbró mi oído bien feo. ¿Ya está? Cuando hablan de ti. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse a la arquera eran totalmente inequívocas. Venga, vamos 1-0. Ahí está Bale. ¿Me puedo jalar un poco más para atrás? Sí, iba para Bale, güey. ¡Oh, güey! Sé que te jalabas. Ok, Bale. ¡Otra vez! ¡Oh, no mames! ¿Dónde es que dices? Pues si sale, va a estar chido. Sí, güey. ¡Ah! ¡Ah, le pegó! ¡Iba a entrar, güey! Estaba adentro. La vi adentro, güey, te lo juro. Aquí a punto penal, güey. ¿Seguro el Modric está solito, güey? Bueno, también, si quieres. Ahí te va a Modric. Ok, no funcionó. Agua se da. Verga, así metimos nosotros el gol. Atrasamos la jugada. Y aquí es donde Marcela, el omnipotente. ¡Uh! ¡Ah, la 11! ¿Ya han metido, güey? Que él se va a llevar una muy buena ventaja, madre. Sí, güey. Ahí está Bale solito. Ya lo van a marcar, güey. Aguas. Me pedo, me pedo. ¿Te oíste? Aguanta, aguanta. Ah, mierda, güey. Pero por qué. Ahí está, ahí está. ¡Oh, puta madre, güey! ¡Ay, qué buena! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Bueno, bueno. Ahí la tienes, ahí la tienes. Modric. ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, güey! ¡Te lo llevaste bien, chingón! Se ve bien bonito, güey. Esas jugadas ya las tienes hechecitas, ¿eh? Y si le tiras bien. ¡Ah, ja, ja! Ahí estoy. ¡Ah, ja! Me pegaron, ¿no? ¡Oh, qué mierda! No, hombre, lo estamos haciendo caca, güey. Nos hemos metido muchos goles, pero los tenemos en nuestra mano, güey. Sí, güey. ¡Oh, qué buena, güey! Un champujón a Benzema, güey. ¡Ajá! Te pego con los skills, güey. Cuidado, ¿eh? ¡Ah, güey, bueno, bueno! ¡Doble X, güey! ¡Ah! Buena, buena. ¡Fuck! Es muy buena esa. Es que no me dieron el jugador y nunca me lo pude acomodar, güey. ¡Mierda! Ahora sí hay pedo, güey. Ahora sí hay pedo, güey. Sácalo, sácalo, sácalo. ¡Ay, Keidon, no mames, güey! ¡Fuck, güey! Fue un buen pase, güey, la neta. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Mirá donde la clave... No, sí está en la mierda, Keidon. ¡Madre, señores! Ok, vamos, vamos. Tenemos que ganar este, güey. Está... Está bien para ganarlo. Está para ganarlo, güey, este, ¿eh? Tenemos que ganarlo. Si quieres en punto penal. Sí, voy a poner punto penal, güey. Ahí va, güey. Presiento algo bueno de aquí, güey. Mierda. Presentimiento es mierda. ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡Vamos, Keylor! ¡No mames, Keylor! ¡Uy! ¡Qué pendejo, eh! ¡Oh! ¡Mierda! Buena, buena. Para que la saque bien, ¿no? Sí, a huevo. Sentí feo, güey. Sentí feo, sí, a huevo. Verga, baja, güey. ¡Vámonos! ¡Ah, merda! ¡Un chip el ojo! ¡No mames! Güey, no seas puto, cabrón. ¡No mames! ¡Me caga que hagan eso! ¡Me caga que hagan eso! ¡Deja de poner pausa, güey! ¡A la verga, güey! Como me meto una puta basura en el ojo, güey. Estabas jugando con medio ojo abierto. ¿Eh? Estabas jugando con medio ojo abierto. Sí, me estás jugando con un ojo, güey. Nada más. El otro lo tengo completamente cerrado, güey. Me está llorando un chingo el ojo, güey. Y me arde bien cabrón, güey. No sé, pues de repente sí fue cuestión de 15 segundos que pasó eso, güey. Ya, listo. ¿Listo? Ya, ya. Y vamos, pues. No queda empezar de ver tanto, güey. Eso significa que vamos a meter gol. Sí, eso yo creo que sí, güey. O sea, como que dijo, no, ¿sabes qué? Tienen que poner pausa para que los otros se caguen, güey. Ahí está. Ahí estoy, güey. Venga, güey, güey. Vamos, Arco. Venga, 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 venga. Ahí está. Oh, no había nadie, güey. No podemos perder este partido ni de pedo, güey. Sí, güey, no. Ah, ahí está Marcelo, por si quiere. Jugada, jugada ganadora, güey. Ok, punto penal o qué? No. Ah. Vamos a ver, güey. Buena, buena. Jugada ganadora, güey. Mierda. Bien. ¡Bien! ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Le tiré con medio ojo, güey! Te dije, claro, güey. Güey, qué mamada, cabrón. Eso debió haber entrado, güey. ¡Ay, qué pinches bastardos! Aguas, 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 aguas. No mames, no la canso, güey. Me traes de madre y llego por él. ¡No! Es solo uno, pero este alquera parece que se multiplica. ¡Ay! ¡Qué hilo, güey! ¡Ay! ¡Con esta parada mantiene viva la competencia! ¡Ay! Entre las patas. ¡No mames! ¡No me jodas, cabrón! ¡No mames! Nos orinaron de la forma más horrible, güey. ¿Cómo no va a parar eso, Keylor? ¡Puto Keylor, güey! ¡Ahí estaba, cabrón! Güey, este fue su pinche despedida del equipo. Nunca más vamos a jugar con otra vez. Mira, güey. Ahí estaba Keylor, güey. ¡Te hubieras quedado parado, güey! ¡Ay, no! Es un pendejo, güey. No, 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 señores. No, no, puede ser. Reconoce que le queda poco al pandido. Está muy cerca de sacar resultados. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada, así se le dio. ¡Oh! Y ese güey, y ese güey sí, güey. Ese pinche Keylor es el bueno, güey. ¡Bondieron el chino, güey, pirata, güey! Eso es gol, eso es gol. ¡Oh, qué pedo! ¡Mierda, güey, güey! ¡Oh, mamá, no, güey! ¡Ah, está que culero, güey! ¡Oh, mamá, me lo van a meter a otro! ¡Oh, pinche Pepe está en la mierda, güey! ¡Ve, pinche Keylor! ¡No hace nada, güey! ¡Oh, mamá, no, güey! Vamos a faltar. Ahí estoy, ahí estoy. ¡Gol! ¡A huevo, Carlos! ¡A huevo, de menos el empate, putos! No, no se lo llevaron, se llevaron los puntos, güey. Espera. ¡Está muriendo el orpe! ¡Sí, un esternudo tos, güey! ¡No, mamá, es que puto golazo, güey! Estuvo bueno, ¿no? Sí, no, estuvo muy perro, güey. Vamos con todo, güey, con todo, güey, con todo aquí. Si la cagaba, me ibas a coger, güey. Tres formas diferentes, güey. ¡No, güey, es rescatando su empate, güey, no vamos! Sí, güey, de menos. Bueno, ahí estuvo, güey. Empatamos. Así es. ¿Cómo vamos, güey? A ver, si hay que empatuar. Cuatro ganados, un empate y uno perdido, güey. ¿Cuántos puntos tenemos? No sé. Doce más uno. Ah, ya. Y estamos a cinco puntos, güey. Dos más ganados. O uno ganado y dos empatados. Uno ganado y dos empatados. Así que, señores, el siguiente va a estar en ganas de Alfalta para que lo vayan a guachear. Güey, podríamos hasta aspirar al título, güey. Al campeonato, sí, güey. Nos faltan... Ocho. Nueve. Ocho. Ocho, ¿no? Ocho. Sí, ocho. Necesitamos dos... Que ganemos tres, güey. Que ganemos tres. Venga, señores. Pues vamos con todo. Y el siguiente está de Alfalta. Y el anterior también para que lo vayan a visitar. Dejen su like. Y nos vemos, señores. Nos vemos. Bye. Bye.